Hola amigos y amigas de youtube en este video tutorial les vengo enseñando como instalar el modback tools para minecraft Bueno vamos a los lindes descarga, este mod les agrega lo que es efectos como cargar hacha, lo que sea en la espalda como ven aquí Primero descargamos el mod Este mod lo pueden instalar con minecraft forge o modloader, yo lo descargaré, lo instalaré con modloader Ya que hayan pasado los 5 segundos le damos saltar publicidad Saltar publicidad Bueno los lindes los dejaré en lo que es una descarga Le damos aquí, descargar Como ven no tarda mucho en descargarse, ya descargados los traemos en el escritorio Ahora cierran su navegador Vamos a inicio %appdata % Enter Abre .minecraft Abrir BIM, la carpeta BIM Abrir minecraft, clic derecho, abrir con Winrar Archive Bueno yo instalaré un mod rápido antes, lo que es el TNM Items para poder sacar las espadas rápido Bueno antes de instalar cualquier mod, borramos lo que es esta carpeta llamada MetaInf, porque si no se les crasheara el Minecraft, les da la pantalla negra Le dan suprimir y enter Ya instalamos lo que es esto Le damos aceptar Ahora si vamos con lo que es la instalación de los mods Abre, en primer instalamos lo que es el modloader Copian todo Arrastrearse a la carpeta Minecraft.jar Aceptar Ahora instalamos lo que es el mod Igual lo abren con Winrar Copian todo Arrastrear a la carpeta Minecraft.jar Bueno ya instalado, vamos al Minecraft para que les enseñe Como se vería lo que es el mod Cargando las espadas en la espalda, hacha, lo que sea Dejamos que me cargue el Minecraft Ya que me haya cargado, a mi me aparece pantalla negra porque todavía no me carga bien el Minecraft Dejamos que me abra bien Le damos en un jugador Este mod también lo pueden utilizar en lo que es un multijugador Dejamos generando terreno Ya que estamos adentro Como ven Como ven este mod nos agrega lo que es esto Para ver los efectos le damos F5 Como ven ahorita no estoy cargando nada Le doy en la espalda Paso a lo que es a la espada Y carga Pasamos lo que es a la pala Y carga la espada Como ven Ya ven Pueden cargar lo que sea Bueno esto sería todo Espero les haya gustado No olviden suscribirse Seguirme en Twitter Darle a me gusta a la página de Facebook Bueno, chao Chao Adiós Subtitulado por Jnkoil